Vivo de Domingo Vivo de Domingo Vivo de Domingo Vivo de Domingo Hace un año Actuaptual de microscopio Intercambio Viniendo los chicos que vienen los grandes y los mismos, los grandes van a ser una ronda de fandango de Güellem y la provincia, con sus estribillos, y estaría con los cuchares porque vino de escuchar los estribillos como cárter, los niños, estáis por allí detrás la barra, los niños, estoy calladito, después cuando cantéis ustedes, que queréis que la gente escuche también, ¿vale? Y a los que yo vea de aquí que se muestra, solamente a todos los cárteres. Paso una ronda cortita, vamos a 15, 20 minutos, y nada, espero que lo disfrutéis, y que también os hayáis movido de silencio entre ellas, y disfrutéis de estos fenómenos. Un fuerte aplauso, por favor, para todos. Gracias. 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 San Benito. es mi patrón, San Benito es mi patrón. San Benito es mi patrón, san Benito es mi patrón, ¡Gracias! 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 La casa blanca deja, tanta barba en un patajo que me hace despertar. Ábreme la puerta, ríe un pulmón de muñeca nueve y me dirá mierda. La casa blanca deja, ríe un pulmón de muñeca nueve No tocarán las canales, aguame la luz del mebe. No tocarán las canales, ábreme la puerta, cielo, si no quieres que me cae, agua menú y te llueve. ¡Aplausos! 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 Para mí el juez me pregunto, y desde que me mantenía, yo me mantengo robando, como se mantiene lucia, Ay, lo que es que no bruta ¿Qué le digo ya no está andando? Que Paco no le cantará Si el sonido ya le leco Que le damos sus palabras Que le damos sus palabras Y hoy se acúchame del cielo O su peido valiente De su riquete al hornero Copa, yo ya no voy Y aunque a Marco Que Rafael tiene copa La natividad planchando Y la pastora Y medio loca Y el primo barco arrojando Y el primero que se acúchame del cielo Y el primero que se acúchame del cielo Y el primero que se acúchame del cielo ¡Gracias! 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 Parito marimeño Barito marimeño Parito marimeño que en el monte hace al nillo da la hembra da la hembra su primer boletillo, va a ver la cara bonita, va a ver la cara bonita, David de Rocío. El aire huele a marisma, el aire huele a marisma, huele a vino y a romero, huele a vino. Huele a vino, manzanilla y a cantar en su cielo, alegrando la carreta, alegrando la carreta, a lo largo del sendero. Pero quédate la ermita, pero quédate la ermita, pasito a paso, va a morir, y te llego de un trozo, con todos los labios partidos, para rezarle una oración, para rezarle una oración, David de Rocío. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Cantemos dos! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Cantemos dos! ¡Ven a mí! 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 ¡ Gracias. 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 Al sitio donde te hablé Al sitio donde te hablé Ganas me dan de volverme sentando un ratito, en mi Canas me das de volverme, sentarte un ratito No sé lo que me pasa, que no puedo caminar ¿Será que esto no es listo? ¿Será que es mi día? Le dame una copa de vino y yo voy a ser lindo, qué porcaría Que mi novia está mal rica y no puede mirar, 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 mirar Yo quiero en la juventud, mi amor, y yo voy a ir para el barrio Y yo tu teo, tu teo, tu teo, tu teo, tu teo, tu teo, tu teo No sé lo que me pasa, que no puedo caminar, mirar, 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 Gracias. 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 Copa, yo ya no voy al camargo Que Rafael tiene copa La natividad planchando en ambas horas media loca Y el primo Marco rayando La natividad planchando en ambas horas media loca Quisiste abrir corazón de piedadura Corazón de piedadura Corazón de piedadura Corazón de piedadura Y aunque me voy no me voy Y aunque me voy no me ausento Y aunque me voy no me voy Y aunque me voy de palabras Pero no déjame el pensamiento Y aunque me voy, no me voy Santa Euralia de mi vida Santa de mi devoción Dame tu luz, Santa mía Para ir a tu fusión Que no he ido todavía Esta bola, Marcelo Y el niño que me esparqué Esta bola, Marcelo Y un cabal de igual Que lloraba por su pobre Que lloraba por su pobre Que lloraba por su pobre Que lloraba por mi madre Viva huerva, viva huerva Que dolor de tierra mía Viva huerva, viva huerva Nunca echa mejor un árbol Que en tierra donde se cría Que viva huerva Que viva huerva Y su bandano Que lloraba por su pobre Algunos outros 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 ¡Vamos! 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 El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda Tiene un surco en la vereda El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda Tiene un surco en la vereda Que en mi corazón lo siento Y en el alma se me queda Que en mi corazón lo siento Y en el alma se me queda Y es que te quiero, ay, Rocío Cuanto te quiero Que no me importa morir Porque cuando llegue al cielo Yo siempre estaré junto a ti Yo siempre estaré junto a ti Y en la juventud Que en mi political mirando tu cara quien no se enamora mirando tu cara Verbal Corésimo, mi timonero te doy gracias porque me da el consuelo si la cerca ya aquí parármela con teño delante de ti con teño 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 con teño